Rápidamente volvimos de la pausa porque este es el bloque que esperábamos El bloque del desafío Y volvimos relativísimos porque estamos con las bicis de lucha extrema Las más veloces del mercado Haciendo el lógicos y altas en la acción del millón de los libres Giradas en finas, querelas, amalas Las bicis de lucha extrema Medidas en el romulo de Facebook Y ahora sí, el momento esperado En la fecha anterior hubo desafío para este luchador Que aquí se presenta ¡Bravo! ¡El show Frank America Ticha! ¡Bravo con el microto político de la tonalía! ¡Bravo con el microstadio! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Bravo agree! Actúa el impreso Joe Frank Y ahí está Comenzando a demostrar Joe Frank Joe Frank en American Ninja Fue desafiado Por este luchador Y aquí está El chileno Checo Divacic Este es El transandino Aquí está Divacic Haciendo efectivo El desafío Que él mismo planteó Cruzó la Cordillera especialmente Para enfrentar A Joe Frank en American Ninja El autoproclamado Con Messi Chileño Igreja al cuadrilátero Del microestadio Sudamericano Y aquí está Divacic Presentándose en la República Argentina En la provincia de Buenos Aires En la Plata La capital nacional De la lucha irreprofesional Y hoy Con desafío Inemorial El chileno Francesco Divacic Frente a Joe Frank El American Ninja El American Ninja El crédito de lucha extrema Y Rodrigo Y Rodrigo García Haciendo La revisión La revisión del rigor Aprobado Divacic Lo mismo hace El árbitro Antes del campanaje Inicial Lo primero Ya se hace odiar Por todo el público Del microestadio Y contra el esquinero Nuevamente Joe Frank El American Ninja Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por luchar con el público Y por luchar con el ninja Divacic Y por tercera Esa es El candidato Están variados Joe Frank El candidato Divacic ¡Vamos! 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 A pesar de ese gran golpe de Villa, el corteo y con los dedos bien arriba indicados, Rodrigo García. El jugador del Transantino, el jugador del Divacsi, tiene que trabajar más, tiene que golpear más. Y a la esquina, ahí va Divacsi, con el clodo. Todas son bajo la costilla, repite doble golpe de gacha. Buenas habitaciones rápidas. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Devuelve la cortesía a Lisha. ¿Qué ha hecho Frank? 6,19. Y ahí cae. Ahí cae Divacsi. ¡Una, dos! Llegando en ese escondeo. Le queda registro al Transantino, le queda registro al Chile, que lo digo así. Pide clemencia. Pide clemencia, piedad, franche, que lo digo así. Atentos, mira, yo Frank. Entró con toreando el Transantino. Y ahora pide pedaleo, y ahora pide pedaleo, dale a Lisha. Lo empuja hacia el segundo esquilero. Confiado en el John Frank. Hay que pensar en la lucha de Ixon Lima, así. Otra vez al esquilero. Pide derecha, que empate en el centro del cráneo de John Frank. La piso en el así. Repitación. ¡Agentina! 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 ¡Ninja! ¡No es culpa de ellos! ¡No es culpa tuya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No entiende! ¡No comprende! ¡No encuentra la llave de la lucha del chinelo! ¡Gracias Rosselli hace el conteo todo el microestadio americano y gringo del argentino! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dónde la toma Maludio! ¡Rótula en la columna de Joe Frank! ¡Vamos, vamos! ¡Busca la bendición! Percheco Dibasi es chilena con esa toma. Quiere desacuar en Villa. Imprime más presión, Dibasi. ¡Potente, lindo movimiento! ¡Uno, dos! Toca la zona y interrumpe inteligentemente la cuenta yo, Frank. Lindo movimiento, digo así. Nuestro sol, la lana, es potente, tiene esfuerzo chileno. Me gusta sumar miembros. ¡Argentina! 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 Se deja de concentrar por el público del microestadio, digo así. Lo recupera yo, Frank. Sigue golpeando frente a yo. Encontré uno, dos. Sal, ya, antes de tres. Todo el día tiene el reto de que escucharlo tiene que trabajar más y más. Si quiere irse con una victoria arriba con la tijera. ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! Está bajado, está sentido, casi. También a la linia. ¡Están desplazando todas! ¡Vamos, Alicia! ¡En el este desafío internacional! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! Golpea en la espalda. Ahí va con las llaves de sufrir ¡Vamos a la guillotina! Y el corteo de 1, 2, 2 Tiene reto, tiene reto, potente, es duro y lleno Se lo ve bien entrenado, divasido Piensa en la lucha, Vergenia y Eje Kun de sufrir Tremendo antebrazo, Manuel Ninja ha querido subir a la tercera Quedó con el adicto Y lo va a llevar nuevamente al esquilero Y le gusta golpear cabezas contra el esquilero, algo así ¡Argentina! 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 Esta es la segunda, iba así Sube el jofrag Y hubo un superplex Y hubo un superplex Que siente el jofrag Hacen benitos el chileno 1, 2 Y para mí no va a gustar lo que digo Pero para mí era 3 Rosenti Para mí era 3 Rosenti Para mí era 3 Rosenti No va a gustar lo que digo Pero era 3 Rosenti Del corteo Pero igual árbitro de lucha extrema Sigue trabajando y contra la bandera chilena Vamos Samuel Le dicen que bese la bandera a Dimasi Está sin energía Joe Frank Vamos suspecti Coloc好了 son 1ers 2ers No llegó la 3 2ers No puedo creerlo, ¿de dónde saca fuerzas este chileno? Toma agua de la cordillera, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo no me muevo ante ese gran movimiento de Sofran? Golpea Dilla, antebrazos de Dibasir. El golpe de Sofran, prepara el antebrazo de Dibasir. Golpea Dilla, el dolor de Dilla, el golpeo y otro antebrazo. El ataque de Sofran. Agazapada como un león de Lino Dilla. Pergenia empieza el final, se levanta Dibasir. Paso el cuello, uno, dos. Dos, dos. Y una vez más. Francesco Sofran de la Conta. Carga para la entretenida lucha. Va saliendo. Más en el segundo, yo tengo un último en Dilla. ¡Oh! ¡Esta que es el primero! ¡Otra el topo! Vamos, repite Dilla. ¡Esta es la tercera! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Me quedé con el tres en la garganta! no puede ser de donde vino este chileno háganle un anti-hopping como soporta tanto cantivo de Iroasi es inexplicable ha votado en ninja parece que tiene dos luchas encima no da más el chileno rasga los ojos del macarado lo levanta lo carga no, 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 no lo tira como bolsa de papas a la esquina uno, dos y el ninja zafa uno vez más es la historia sin fin en la lucha no puedo creer lo que veo imagino la gente en casa en la pantalla de QM aferrados a la silla aferrados a la silla parece más entero el chileno de Iroasi y el ninja me parece que no tiene más me parece que no tiene más el ninja se le mojó la pólvora del último cartucho prepara el final Francesco Iroasi está dolorido Socrán se viene a la boca no, 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 no sigue al piso y ahora sigue uno, dos go soporta la bomba trascendida el ninja y esto sigue hasta cuando? que van a tener que dar un tubo de exígeno no puedo más reclama Dibasi dice que era en tres y dice que era en tres sospecha de Rodrigo García Rosendi le dice el ladrón piensa que la lucha está arreglada del chileno bueno, puede ser el tamper chileno está sobrando la lucha tiene la victoria en la palma del bueno Dibasi ahí va aquí va el ninja y acá uno go tre, 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 tre tres 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 y recóntate el limón Dibasi yo no, yo creo que los 20 pincha con un movimiento rapidísimo estupendo épico sublime victoria de Joe Flan de la América pincha denle el pasaje que pase por arriba de la cornicera y que se vuelva el chile Dibasi aquí está el creador Joe Flan en la América lucha la lucha aquí está viva la lucha aquí está viva viva viva